qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol el cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular con muchas estrellas en la cancha soy fernando palomo me acompaña mario alberto quimpes hoy nos espera un partidazo en las finales de fútbol champions partidos como éste hay que verlos si nosotros estamos contentos otra vez estar junto me imagino el público que nos acompañe es un partido para no perderse wilfrid zahá con la bocha que sí recibe la pelota y un minzón y hasta ahí nomás llegó la jugada hoy mario nos fijaremos y mucho en lo que deje en la mitad de la cancha luka modric bueno la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador es una maravilla con la pelota en los pies rona laraujo qué bien que juega este equipo por favor estén tocando la pelota de un lado a otro dominando el partido así y se abre el abanico de opciones de ataque ahora muriel ahí está de nuevo quedándose con la pelota el árbitro que lo deja seguir ese modric controla la pelota y sigue madrid se ve en el tira de esquina el área gol con fantástica definición con la cabeza entretenido hasta ahora uno a cero estamos avanza con la bocha atada Que si Impecable Como se quedó con el número 5 Iñaki Williams Bien como super Y se va al ataque Este chico no lo querés de cuñado No te deja hacer nada en el área Le pega el arco El promesaño le dice que no Parece que este es el fin de la jugada Y ahí avanza con la pelota Se está vistiendo de genio Que es falta, es clarísimo Pero hay que amonestar Roberto Carlos Ahí tiene con quien apoyarse Lemar Se le fue el balón Así nomás Podrá aprovechar esta recuperación Pelota que va larga Ahí lo tienen a sacarse el sombrero Ovasión para el arquero Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Gran salida del arquero Para ir a cortar ese corner Muriel Luis Muriel Este es Insigne Ahí está el empate Fantástico bloqueo Fantástico bloqueo Cambia de posesión la pelota Ojo con este Que se puede meter Y en zona de peligro Hyun Min Son Lemar Por ahí está buscando un hueco Han recuperado en su propia área Escasa posesión para el equipo local Esto no quiere decir De que el no tener la pelota No vaya ganando el partido Neves Rubén Neves Mira esa bombeta Que ha mandado Una decisión es correcta Pitar la falta La otra la tiene que pensar Saca target o no Atento En el segundo palo Se ha terminado la oportunidad Rodrigo Y ahí nomás El arranque de una nueva jugada Mira como sigue Con la pelotita atada Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Hyun Min Son Oportuno En la recuperación De la pelota Que le pegue ya Eso es lo que tiene la hinchada Rubén Neves Parecía gol cantar Pero cuál El arquero ha dicho A cantar otro lado Ahí la jugaron en corto Luquita Madrid Este lo contamos Gran ayuda en el bloqueo Franke sí Balón de insignia Tomás Le Mans Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Como es Tiene dos partes Llegamos a la mitad Vamos a dar y se levanta el cartelito Y también se levanta el cartelito Y se levanta el cartelito Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Se viene Modric Con cara o la pasa Coloca el disparo Ahí está Y aseguran Que no tiene un cañón En ese botín Que pedazo de gol Y con esto la pizarra Dos a cero Luis Muriel Creo que viene Bloquea bien Capdevila Controla la pelota Y sigue Centro al área No lo deja pasar Se queda con la pelota Ahí se prepara el contraataque Hay opciones Hyun Min Son Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto la tranquilidad Rubén Neves Tapa bien la pelota Lukita Modric ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más Ahí se viene la transición A toda velocidad Van a dejar al arquero Mano a mano Dijo arblecido Hay que bajar Para reducir distancias Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Al córnero al área ¡Gol! Es el gol que les puede levantar el ánimo Así están las cosas señoras y señores Dos a uno La bucha de Koundé ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque ¡Qué peligroso! Iñaki Williams ¡Ojo que se anima! Nos queda bien la pelota Kessy Frank Kessy ¡Lemar! Cortando bien ese ataque Marito Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Lo llegaron a apurar Y en su propio campo Entró bien Para recuperar la pelota Ahí está moviéndose Madrid con opciones José Lu Se queda con el balón De nuevo en su propia área Sancionan esta falta Al borde del área Esto va a traer peligro ¡Lemar! Kessy recibe la pelota Sigue la jugada Y ventaja José Lu Parece tener todo a su favor Para que genere algo Con este tiro libre Madrid ¡Madrid! Después de un flojo disparo La pelota Y hasta las manos Seguras del guarda Luis Muriel Ya no queda mucho tiempo en el reloj Habrá córner para intentar remontar Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Era Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Ese es Modric Vaya momento que vive el estadio Mario y las gradas no paran de saltar Lo que le queda al encuentro Se puede traducir Todo indica a Ronaldo que esto terminará en gol ¡Se viene! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes Que me estará acompañando en los comentarios Acá tenemos nada más y nada menos Que un partido de las finales de FUT Champions Hoy Marito Nos vamos a divertir viendo fútbol Hoy jugarán fuerte Te digo Fernando que son de esos partidos Que uno no se los quiere perder Mantiene la pelota y se acerca Se saca de encima la marca Bien lo ha cortado Lo ha cortado pero no se aleja el peligro Un tiro sin mayor trascendencia Este es el once titular de Dragons Edwin Van Der Sar estará bajo palos Carvajal trabajará con Roberto Carlos en defensa Arriba Luis Muriel Joe Cole Joe Cole Buena barrida Ahí será lateral Y el min son Cambia la posesión de la pelota Lorenzo Insigne Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Hyun Min Son Barre bien Franquesie Aplaudan que esto es fútbol Es misterioso Cómo le salió esta jugada Pero fue de verdad Lo vi con mis propios ojos Alta la presión del rival Gana muy bien Pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? A sacar desde su área ahora Hyun Min Son Ahí tiene la pelota Y ahora qué puede hacer Balón de Cardevilla Recibe compañía Franquesie Se frenó todo en la jugada Puede llevarse ahora la pelota Puede llevarse ahora la pelota Lleva la pelota bien Enzuna de ataque Remate Remate Muy buena intervención Pelota que va a dar ya con ganas Ojo el remate Gol Entretenido hasta ahora Aún así lo estamos Hay falta pero el árbitro dice Adelante Oportunidades de Rodrigo Y ahí está ¡Vaya contundencia de Rodrigo Hace un rato nomás Ahora dos goles de ventaja Y conecto la pizarra 2 a 0 Pasó la bolcha Hermas Hacen un gran trabajo Para sumarse todos atacando Han perdido el esférico Sigue en marcha el ataque Y hay opciones ¡Rudrigo! Gol Ahí se queda con la pelota Y por ahora sigue con la pelota ¡Qué bien lo que ha recuperado! Luis Muriel Elegancia Clase Inspiración ¡Se viene! ¡Ahí está! Es el gol que los mantiene vivos Seguirán luchando Para remontar Así están las cosas Señoras y señores 2 a 1 Es mínima la ventaja Que le están sacando a la visita Por ahora Cuando nos acercamos al final De los primeros 45 Falta el 45 minutos Y este equipo Ha sabido En el historial que tiene Dar vuelta Muchos partidos Gente dice que No sea este uno de ellos Hion Min Son Si esta jugada La saben desarrollar Puede terminar en algo bueno El jugador que ha perdido La penulta Pero ahora no hay dueño A ver si le pega La jugada clara Para Rodríguez Entre tiempo En este partido Se ha terminado El primer acto Arranca el segundo tiempo Dragons en ventaja Todavía nos ponemos las pilas Les pueden decir adiós al peligro Después de esta Rodrigo Vaya movidita Con la que salieron Formidable Y si Fernando Este es un arriesgado Tiene un coraje Pero le ha salido muy bien Que si Lemar Tiene Muriel Un balón que recorre De un lado a otro Sin nervios Buscando El lugar ideal Para empatarlo Grom Barrida Ahora y saque de manos Logra frenar el ataque Este gol Bueno Atajada Y ahí se viene el tiro de esquina En la caldera Se viene Que golazo Golazo Magnífico Para enmarcarlo Que pedazo de gol Inolvidable A este no lo paran Hasta que llega A abrazarse el gol Ha sido una tapada Maravillosa Levanta la pelota Sigue el peligro Después de eso Se viene Que mala suerte Pésima suerte La del arquero Ahí estaba Para primero Atajarlo Pero el gol El gol Estaba Para ser anotado Lorenzo Insigne Luis Muriel Tremendo Descuido De este jugador Se viene Bien pegadito La raya Este no te perdona Desde cualquier parte Del campo Está anotando Es un pedazo De jugadorazo Ojo con este Que se puede meter En zona de peligro Podrán crear algo Ahora que tiene La pelota De nuevo Buena acción defensiva Avanza bien En el ataque El disparo Que se abre Sin peligro Alguno Wilfred Saha La hace bien Para interceptar Pita la falta El árbitro Y ahora ¿Qué hace? Le pega con fuerza Le pegó bien Pero no Si estos muchachos Siguen así Hoy vamos a tener Fernando Que agarrar Un camioncito Para llevar tantos goles La verdad La verdad Que se está poniendo Esto Hasta triste Viendo la defensa Contrario No pudieron Mantenerla Hay mucha chance De que esto termine bien Frank 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 Que sí Acá le puede pegar Hay posibilidad Goal 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar Cualquier cosa Quedan 15 minutos Quedan 15 minutos En este partido Entra bien Pero no se queda Con la pelota Luis Muriel Atento Que parece buena Barre bien Esta puede ser buena Para empatar El partido Luis Muriel Zambrota Rodrigo recibe Y ahora se van a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Esta es una entrada Salvadora Quedan 8 minutos Por jugarse Lorenzo Insigne Gran anticipo Joe Cole Se viene Dragons Escupiendo fuego En campo rival Este equipo Está dando Una cátedra De cómo tocar La pelota Lo liquida Cual Cualo Prenda Defensión Sacó Todo Todo Su fútbol La disposición Qué pedazo De gol Que ha clavado Se imaginaban Un partido Con tanto gol Quería dejar Jugar Pero el Siga Siga Acá no vale Para la jugada Y ahí sigue Entusiasmado Sigue delante Pero queda Neutralizado Ante una muy buena Defensa Ojo Que se puede venir La contra Están sumando 120 segundos Al partido Lateral Logra recuperar Muy bien El balón Y el Min Son Final del partido Se termina Todo acá Y los visitantes A regresar Un saludo Y los visitantes Un saludo Y los visitantes ¡Gracias! ¡Gracias! Y hoy tenemos un partido de las finales de FUT Champions, indescriptible el ambiente que se respira en este momento. ¿Qué tal Fernando? Realmente tenemos en la cancha hoy dos equipos que prometen mucho, espero que no defrauden. Koulibaly. Acá se viene Sanziri. Y ahí lo tiene, para que les tire un alfombro roja. Hoy la visita presenta la siguiente formación, Ter Stegen bajo palos. Schulz Koundé trabajará junto a Koulibaly en el fondo de la saga. Sergio saldrá con Pedri para ir a ocupar la mitad de la cancha. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. Jordi Alba. Serige Busquets. Se viene y le pega. Se cruza ahí con el cuerpo. Abran paso para Hume Binson, reconocido por romper partidos desde su velocidad. El despliegue que tiene con el control de la pelota en espacio abierto es maravilloso. Bueno, la verdad que es un jugador interesante. Es el goleador del club. No quisiera ser del equipo contrario. Nadie lo paga. Se viene con la pelota Zon, pero no está solo. Hasta ahí no manchó el peligro. Sierden Sanziri. Tito Lewandowski. Sierden Sanziri. Esa pelota se va, miramos el reloj, Isaac de Arco. Interceptado. Muy bien la pelota. Pedri. Con la pelota Sergio Busquets. Fantástica recuperación. Luis Muriel. ¿Qué pasó, Pedri? ¿Se te fue? Luis Muriel. Aquí con este lo ganan. ¡Gol! Se abrió el marcador nomás. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se está animando para irse arriba. Ahí aguanta por la oportunidad. Ya aparecerá. Aleja momentáneamente el peligro con la entrada. Pero se viene el córner. ¡Ojo! Están presionándolo en el fondo. Muriel. Esta pelota es para Thomas Leymar. Cortando bien ese ataque, Marito. Atentos que Busquets se lleva la pelota ya en tercio ofensivo. Esta jugada promete. Y el defensor ahora que se queda con la pelota y lo evita el peligro. Y el local no consigue dominar la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota, han tenido la capacidad de hacer daño. Y de momento van ganando. Y el min son. Que sí domina. Otra pelota que pasa por Zon. Y ahí se viene. Tiene una chance. Muy bien, Kuli Balli. Ansufati. Ahí está Ansufati. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Queda todo en cero de peligro, Tintos. Zerdan, Sanziri. Esto ya huele a empate. Sigue buscando el lugar adecuado. Leva el Blocchi para botarle al fondo. Gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Y el min son. Se viene y está acompañado. Ahí está, le quiere pegar. Esto pinta bien, tiene potencial. Qué bárbaro cómo se quedó con el balón. Se viene bien pegadito a la raya. Si lo clava, lo gana. Sensacional atajada. Como es, tiene dos partes. Llegamos a la mitad. Arrancamos todo iguales de nuevo en la segunda parte. Pedri. Otra vez la bocha. Cambia de dueño. Con la pelota, Sergio Busquets. Se viene. Gol. Gol. El partido por ahora. Dos a uno. 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 Luis Muriel. Bueno, después de esto no faltará aquel que piense que era mejor quedarse estudiando antes que ponerse a jugar, ¿no? Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Yon Min Son. Le han perdido la pelota ahora. Jordi Alba. Con la mente puesta en llegar al arco rival, avanza Jordi Alba y esta progresa bien. Pero no, perdieron la pelota. Esa bocha es buena. Esa. Balón que sale disparado. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. Con la pelota, Sergio Busquets. Ahí está Pedri. Se viene Pedri, se viene. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Esa Siri con el tiro de esquina. Ese córner se escapó, no pudo llegar nadie. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Sir Danza, Siri. Ahí está, esperando nomás que se abra una oportunidad para meter el pase final. Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Muriel. Magnífico ahí abajo. Dirección de pase. Va con Pedri. No muy lejos de suelo de peligro, Tito Lewandowski. Lewandowski. Muy bien, Larquira, mostrando los detalles que dejan en claro y que justifican su titularidad. Se puede venir la contra, ojo. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Perdiendo el partido por uno, cobrar el córner. Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público. Buena barrida esa pelota al tiro de esquina. Manos salvadoras en el arco para aguantar ese tiro de esquina. Sir Danza, Siri. Lee Lewandowski. Pelota con Sir Danza, Siri. ¡Ojito con Pedri! Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahí tiene con quien apoyarse. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Lewandowski. Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más de que esto se convierte en una vergüenza para el rival. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Y si se lanzan a contraataque... Ahí la tiene Jordi Alba. Ansu Pati en posesión. Pelota para Pedri. ¿Qué quiso hacer? Con el hundero le pegó a la pelota. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. La situación que todavía nos está dando espacio para una sorpresa. El cuadro local abajo y le falta poco al partido. La verdad que un poco más de esfuerzo tendrían que hacer. Van perdiendo por 2 a 1, pero las ideas en ataque no se ven. Ya solo 3 minutos le está quedando el partido. Va el ataque, buscan la igualdad, se ilusiona el hincha. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Final, final del partido y qué dura derrota para el equipo de casa. ¡Gracias! No. 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 Gracias por ver el video.